hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy me encuentro con esta mac mini del año 2014 y es que la vamos a actualizar le vamos a quitar ese disco duro mecánico y lento con el que viene de fábrica y le vamos a poner una unidad de estado sólido quiero que me acompañen en el proceso de apertura el cual vamos a ver qué tal es porque realmente aún no lo hemos realizado pero es muy diferente a la otra mac mini que hemos abierto aquí en el canal para ésta lo primero que tenemos que hacer es con una herramienta plástica que no vaya a marcar o dañar la tapa de plástico inferior ésta trae unos pequeños sujetadores de plástico sobre unos tornillos de modo que viendo hacia ustedes y con este grabado del modelo de mac vamos a tener un punto aquí otro punto acá y el tercer punto de sujeción aquí abajo entonces es bien sencillo introducimos una herramienta se escucha 2 y este prácticamente ya salió pero bueno vamos a darle 3 y vamos a verlos está un poquito polvosa miren aquí está una grapa 2 y la tercera a continuación vamos a necesitar un desarmador torx número 6 pero ojo este es bien importante y por eso compré este kit especialmente para abrir esta generalmente en los kits convencionales de desarmadores o los económicos como pudiera ser este tipo vienen algunas puntas torx sin embargo no vienen con un orificio en medio es decir torx h la h quiere decir hoblet compré este kit que todos prácticamente a excepción del primero del t4 son hoblet vamos a utilizar el t6 no sé si se vaya a apreciar pero este en la punta tiene un pequeño orificio esa es la h esa es la gran diferencia y en el icono que los representa se ve un punto en medio cuando no lo traen quiere decir que la cabeza del destornillador es plana pero en este caso tenemos un pequeño orificio en la parte superior que nos va a permitir retirar los tornillos de esta mac vamos a utilizar el número 6 y vamos a ver si es cierto si de hecho se siente como entra vamos a comenzar a removerlos estos pues no están magnetizados así que me voy a ayudar aquí con este que está magnetizado para irlos retirando vamos a retirarlos todos salen de manera muy sencilla si ustedes no tienen la herramienta si es importante que se hagan de ella porque de lo contrario van a barrer los tornillos y los van a dañar y va a ser más complicado tanto abrirla como volverla a ensamblar o que alguien más la vaya a abrir en un futuro aquí vamos a terminar de retirarlos este es el último ahora vamos a retirar nuestra tapa de metal vamos a hacer un giro hacia acá para ir desprendiendo el cable de la antena hasta aquí no vamos a hacer mayor presión es un cable que viene hasta esta antena vamos a ocupar de nuevo el 6 y con esta vamos a votar exactamente la antena ahí tenemos nuestra tapa con la antena del wifi ahora vamos a remover este ventilador si vemos que trae algo de polvo más adelante la vamos a limpiar a detalle entonces más adelante vamos a hacer ese proceso de limpieza vamos a seguir con el 6 y vamos a retirar el ventilador y vamos a levantarlo hacia allá con mucho cuidado vamos a despegarlo de la tarjeta madre este es muy muy sencillo es pura presión y lo pueden hacer con esta herramienta plástica aquí ya lo tengo me lo voy a traer con todo y tornillos ya posteriormente lo vamos a limpiar a detalle igual ser un equipo del 2014 pues ya prácticamente tiene sus entre ocho y nueve años sin abrirse a continuación vamos a liberar este flex vamos a quitar la tarjeta completa la vamos a extraer para esto pues vamos a quitar primero este tornillo y liberar este flex y luego este otro igual seguimos con el 6 ojalá ustedes consigan o y manten un poquito sus destornilladores antes de utilizarlos aquí pues vamos a levantarlo vemos que esta es una pequeña lámina de metal que lo sujeta entonces esta la voy a separar aquí ya hemos liberado hay que quitar este también este está un poco largo y hay que empujar hacia nosotros vamos a desconectar este cable también ahí ya lo hemos liberado ahora bien viene la parte más difícil y es sacar la tarjeta y para esto he visto varias técnicas hay una herramienta especial para meterla a través de estos dos orificios sin embargo no la tenemos y hay otra técnica que es utilizando un desarmador lo más cercano que llegue a cubrir el radio de estos orificios para introducirlo y hacer presión hacia afuera se pueden apoyar en estos también es importante hay que jalar hacia afuera ahora bien yo les voy a pasar el siguiente tip con esta herramienta la vamos a poner aquí si se fijan si yo la quiero introducir entra realmente muy poco pero esta pues va escalando entonces yo lo que quiero es llegar hasta el fondo y no me permite la voy a meter ahí y al mismo tiempo voy a hacer presión en esos puntos tratando de tirar hacia afuera es bastante duro esta parte es la parte más complicada de este equipo no es tirar hacia arriba para doblar la tarjeta sino es tratar de introducir algo en este caso es esta cuña plástica al mismo tiempo que tiramos no sé si se fijan aquí ya se ve que se ha empezado a abrir un poco igual nos pudiéramos apoyar de aquí no debiéramos apoyarnos de aquí está muy frágil entonces tenemos que seguir empujando si ha avanzado pero no como quisiéramos la otra es que con los dedos pero esto realmente es imposible que con los dedos hiciéramos presión hacia abajo realmente esto no es nada viable no no se mueve en lo absoluto pues vamos a continuar de esta forma ahí está fíjense ya se escuchó que se movió un poco igual vengo a esta parte intentó liberar al mismo tiempo que hago presión si si avanza ok ahí está ya la tengo muy bien excelente ahora que ya la logré sacar que sigue tengo que desconectar la fuente esta es la fuente voy a ver si me apoyo con unas pinzas y es que no parece tan apretada inclusive voy a intentar hacerlo con este y sujetándola un poco voy a ver si ahí se ve no está tan apretada vamos a tratar de introducir los dedos si, si se pueden realmente no viene tan apretada esta es la fuente y a partir de aquí ya tenemos nuestra tarjeta afuera aquí está muy bien realmente no está nada sucia vamos a reservarla como dijeran en una receta de cocina la voy a pasar un poquito fuera de cámara para continuarles mostrando lo que sigue ahora vamos a sacar la fuente para sacar el disco duro mecánico que está aquí abajo necesito retirar la fuente igual con el mismo T6 vamos a quitar este lo vamos a poner por acá y necesitamos sacar la fuente para eso hay que sacar este pequeño sujetador de metal este que ven aquí se aprecia este ahí está aquí lo tenemos este igual lo vamos a reservar este es porque tenemos que darle vuelta para darle vuelta fíjense lo voy a volver a poner en su posición si yo le quiero dar vuelta así se me complica entonces lo pongo en esa posición y al mismo tiempo que doy para acá empujo con este dedo hacia el contrario y ahí está ahora lo que toca es sacar la fuente para eso pues nada más la vamos a empujar bien aquí ya la sacamos ya tenemos nuestra fuente de poder de nuestra Mac Mini la vamos a reservar también vamos a continuar ya casi terminamos vamos a retirar este Torx 6 también que tenemos por acá y con eso vamos a tener acceso a nuestro disco duro fíjense este ya ahora si sale completamente solito aquí tenemos un disco duro mecánico de un terabyte y pues como es de un tera lo vamos a sustituir por este de 960 gigas que es prácticamente un terabyte para poder cumplir con los requerimientos del cliente en cuanto al almacenamiento vamos a quitar el chasis de nuestra Mac Mini aquí vamos a ocupar el T8 aquí si puede ser Hoblet o puede ser normal el que tengan a la mano pero que sea T8 aquí cuidado viene un cable flex por ahí entonces con cuidado de no llegarlo a lastimar con el desarmador y vamos a extraer rápidamente este disco duro para reemplazarlo por la unidad de estado sólido aquí pueden ustedes colocarle la capacidad que quieran la que su presupuesto les permita aquí para sacar el disco vamos a tener cuidado con que este flex no se lastime pase por este orificio muy bien y ahí está este flex pues viene pegado vamos a ver que tanto vamos a utilizar tantito isopropílico para no llegarlo a lastimar entonces aquí le pongo isopropílico a la punta y vean que fácil va a ser fíjense que sencillo está resultando con ayuda del alcohol isopropílico le podemos poner más digo realmente ya sale pero le podemos poner una gotita más y vean que sencillo fue separarlo y no lo jalamos no lo lastimamos porque estos flex recuerdan en la macbook pro como son realmente muy fáciles de dañar entonces aquí que sigue nada más empujarlo hacia arriba sin embargo tenemos esta otra este otro sticker vamos a aplicar la misma técnica tantito isopropílico para despegarla fíjense ya vieron esta de aquí voy a tratar de retirarla con el mayor cuidado posible muy bien esta ya no la vamos a utilizar y aquí ya nada más hacia arriba suavemente y ya sale el conector con la interfaz aquí está la muestra donde estaba el pegamento por eso es importante usar isopropílico aquí pues vamos a armar de nuevo únicamente vamos a colocar nuestro almacenamiento en estado sólido en este caso de la marca HP a colocarlo tal como venía ahí está antes vamos a darle una limpieza general a todo y ya que lo hemos limpiado vamos a proceder a colocar nuestro almacenamiento igual pasamos la interfaz por donde mismo y ya nada más procedemos a atornillar aquí en esta parte pues nada más recuerden cuidado con el cable que pasaba por ahí como ya se dieron cuenta es muy sencillo ya aquí he regresado el flex a donde estaba ya también este pasa por aquí hemos hecho el anclaje con los tornillos pues de manera adecuada si se fijan no aprieto al máximo uno sino que me voy paulatinamente por todos tratando de lograr algo uniforme así tienen que quedar tienen que quedar un poquito a desnivel de las gomas que están aquí afuera bueno y antes de reensamblar de nuevo si me gustaría darle una sacudida y darle una sopleteada al chasis y a todos los componentes aquí ya nada más resta comenzar a reensamblar todo lo pueden meter así también como ustedes realmente se acomoden no hay problema con esta pieza y es bien sencilla su colocación fíjense cae perfecto casa perfecto vamos a colocar el de acá 6 acuérdense aquí si seguimos con el torque 6 que sigue la fuente de poder que también ya tenemos limpia esta si la deslizamos suavemente realmente no hay que hacer mayor presión únicamente pues tener cuidado que este no se vaya a jalar en el proceso de entrada tiene su ranurado de donde va acomodado ahí estuvo hay que colocar esta pieza listo listo hasta ahí entra ahí perfecto calza perfecto bien es para que no tenga movimiento el conector entonces ahí estamos bien ok vieron que sencillo es para que le pierdan el miedo si ustedes tienen esta mac mini pues la actualicen sin mayor problema vamos a fijar la fuente ahí está fuente fijada ahora si introducimos suavemente ni siquiera hay que hacer mayor presión todavía ya ya llegaremos a ese punto aún no hay que colocar la fuente esto es lo primero y aquí como no quiero entorpecer el video si me va a costar un poquito acomodarla ponerla en posición ok ahí que ya está en posición únicamente con el dedo eso la introducimos ahí estuvo aquí es importante que se fijen estas dos gomas que pasen que no hagan presión de más ya vieron misma historia del otro lado vean aquí ya se pueden apoyar desde aquí eso quedó a la perfección vamos aquí a mover este conector que no esté ahí prensándose y recuerden que seguía vamos a conectar este flex del disco duro vamos a ponerle su protector y con el 6 también vamos a proceder a colocarle su tornillo este está súper pequeño despacito no hay prisa ahí está sencillo sencillo este igual no tiene mayor problema nada más lo posicionan presionan y si quieren cerciorarse que esté bien es con su herramienta plástica pero está perfecto entonces ya tenemos fuente de alimentación el led de encendido ya tenemos la interfaz del disco duro si se fijan no hubo necesidad de sacar la tarjeta completa del wifi y del bluetooth esta se queda ahí nada más se libera el cable que pasa por aquí abajo para que lo tengan en consideración vamos a proceder a limpiar esto y regresamos antes de colocar nuestro ventilador vamos a proceder a colocar este sujetador de la tarjeta también es 6 recuerden este va aquí vamos a proceder a colocar nuestro ventilador ahora vamos a presionar primero el conector y ya nada más vamos a dejarlo descansar en su posición atornillamos igual les repito suavemente yo no me gusta atornillar demasiado hasta el final vamos dándole el torque justo y de hecho hasta donde tope no es necesario que le forcen y le forcen donde tope ahí está no necesita más únicamente resta limpiar la tapa y proceder a colocar la antena estaba conectada aquí con este pequeño y ya sería prácticamente todo ya nada más restaría instalar el sistema operativo esto lo pueden hacer con una USB boteable o también pueden hacerlo desde el internet recovery con la opción de instalar el sistema operativo más nuevo que sea compatible con su equipo en este caso el cliente lo traía con Mojave vamos a ver cuál sistema operativo nos instala desde el internet recovery y ya lo estaremos subiendo a la última versión que este equipo soporte por mi parte y por esta guía para aperturar esta Mac Mini del 2014 sería todo espero que el video haya sido ilustrativo que te haya servido en caso que tú tengas que abrir alguno de estos equipos para actualizarle el disco duro la RAM no se puede actualizar este equipo trae 8 GB hay algunos que traen 16 sin embargo la unidad de almacenamiento si se puede mejorar por una unidad de estado sólido para que tengas una experiencia mucho más fluida mucho más agradable de trabajo en este 2023 casi 2024 estos equipos realmente todavía merecen la pena otro rato más espero que te haya gustado y que me regales un like por favor para continuar creciendo en esta gran comunidad de YouTube ya casi 35 mil suscriptores les envío un fuerte abrazo y deseo que se encuentren muy bien donde quiera que estén nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!